Bienvenida a la función 1 partido de x ¿Qué problema tiene la función 1 partido de x? Es que no puede ser 0 No puede ser 0 Yo puedo sustituir el número que a mi me dé la gana Menos 2, menos 0,5 Menos 1, menos 1, 0 ¿Cuánto es 1 partido de 0? ¿Cuántas tartas te comes si no va nadie a tu fiesta de cumpleaños? Te la comes entera Pues esto de 1 partido de 0 es que te la comes entera Pero Voy a hacer una tablita Voy a ver qué le pasa a la función conforme se acerca el 0 Si cuando vale 1 Cuando vale 0,1 Cuando vale 0,01 Cuando vale 0,001 ¿Cuánto es 1 partido de 1? 1 1 partido de 0,1 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 1 partido de 0,1? Lo tienes que hacer con la calculadora Y luego yo decir que tengo problema porque fumo Por Dios Por Dios De verdad En fin ¿Eso qué quiere decir? Cuando x se acerca a 0 por la derecha La y La y Cada vez va en un número más grande Más infinito Esto se representa así Límite Cuando x tiende a 0 por la derecha De f de x Es igual a más infinito Ahora que os dibujo Pero voy a hacer por el otro lado Si me acerco por la izquierda 1 partido de f de x Menos infinito ¿Cómo se representa esto gráficamente? 1,1 0,1 10 Y Y No Hay un caso que hay hueco Pero ya saldrá Por ahora no vais a llegar hueco ¿Cuál sería la asíntota vertical de esta función? ¿Eh? No X igual a 2 Igual Ahora he denominado 2 a 0 Y ya está Y esto haciendo tal x igual Bueno En los apuntes que tú te has explicado esto Y luego han pasado 3 kilos Y han pasado el límite cuando aquí tiende a infinito ¿Quién tiene otros apuntes? Que estáis todas las mismas Tú tienes otras cosas O sea que has explicado esto Y luego has metido otra cosa En fin Vale, vale ¿No? Pasada El sabrá El sabrá